En el día de hoy estamos con Ouroboros, el imitador de Cancerbero Y hoy él nos va a responder unas preguntas que en este momento están en tendencia Ouroboros, ¿tú qué opinas de la m*** de Cancerbero, papi? Bueno, como se ha venido hablando en muchas entrevistas Estamos hablando de una escena del c*** modificada desde el principio Me parece que lo que dijeron los medios de comunicación al principio es totalmente falso Nunca hubo pruebas que comprobaran la veracidad de los hechos que ellos mismos relataron O sea, nunca hubo algo que lo confirmara Yo creo que siempre se mantuvo así hasta este año Que por fin, bueno, reabren el caso Y esto es todo un revuelo en el mundo y en todos sus fanáticos, familia y bueno Hasta el presidente de Venezuela salió hablando sobre eso, ¿no? Es complicado porque sabemos que en los m*** no nos podemos confiar Y lamentablemente si esto era algo tan importante para ellos como dicen Porque lo hacen ocho años después Que ese es el silencio y m*** la opresión Que retumbe en las calles el sonido de tu voz Nos han querido callados solamente por temor Por la verdad m*** Cristo y luego resucitó No soy el candos, soy el oróboros Haciendo que despierten a través de mi canción A todas tus mentiras les daré una lección Yo no rimo por rimar, aquí habla el corazón, yao Después de estar largo tiempo bajo mi silencio Me he dado cuenta que soy esclavo de lo que pienso Después de tantos intentos por fin ahora me convenzo Que esto del ego humano si es un mal eterno Hoy me expreso con versos desnudo en el alma Con versos llenos de sinceridad No usando falsos pretextos Asiento que todo quiere ser primero Sin importar visual que va adelante para asegurar el terreno Pequeño previo ahí Papi, tienen que ir a escuchar ese tema obligado Se llama silencio Silencio en YouTube Quiero que me hables un poquitico del tema Bueno, silencio lleva ese nombre Por una razón El tema Cuando lo empecé a escribir Venía pasando una situación de salud un poquito mala Fueron como 15 días Me dio algo en la garganta No pude trabajar como por esa cantidad de tiempo Y tuve como demasiado tiempo para meditar Pues tuve demasiado tiempo encerrado Hasta para comer era un proceso Porque de verdad tenía una afección muy fuerte En lo que era la zona de la garganta Y usé ese tiempo para reflexionar Yo dije, todo esto que está pasando Tengo que escribir algo bueno Y bueno, obviamente es un tema Con su tono crítico a nivel social Tocando temas de los que muy poco se habla hoy en día Y tomando la responsabilidad de hacerlo Porque esto es lo que realmente tienen que hacer Los raperos que están comprometidos realmente con la cultura del rap Entonces, pese a que sea o no sea comercial una canción Pese a que sea o no sea comercial una canción Yo creo que su mensaje también tiene un impacto poderoso en la gente Le ha ido muy bien al tema, gracias a Dios De manera orgánica Nosotros no pagamos payola Nosotros no pagamos promoción O sea, todo sucede de manera orgánica Y quiero agradecerle a todas las personas Que hasta el momento han visto el video Lo han apoyado, lo han compartido La verdad, súper agradecido con todos ustedes Papi, vi que montaste algo como Con la hermana de Cancerbero Sí ¿Qué era eso? Bueno, como ella misma lo explicó en su video Eso es un proyecto personal de ella No tiene nada que ver con la fundación Y es algo muy íntimo No puedo dar detalles todavía de eso Eso está apenas en pleno desarrollo Y pues la verdad, no hay mucho que decir Sino que, bueno, o sea Lo que vieron en ese video Pues realmente es como que algo personal Algo tranquilo